Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Jayce en esta ocasión que ahora mismo se encuentra el tier 1, ok, el mejor top ahora actual mismo de... Eh... del LOL, especialmente en la región, vamos a ayudar a este man En la región de Corea ha escalado hasta imponerse como Ghost Tier en la línea de top, ok La vida vamos a ir viendo por el camino, ordenabilidad, nomás hacemos la Q, luego la W, último la E La runa venimos con Aery junto con Dominación Que me hace un montón que no uso a Jayce, vieja, me enfrento a un malpite encima Eh... por eso partimos con la poción también de Corrupción, podemos también partir por la... Akali Jungla Por la... Por la espada, pero bueno, nos vamos a hacer la Jomu, Dractar y Cuchilla de primeros objetos, ok Ah no, me enfrento a Irelia, Irelia top Malpite mid, malpite mid What? Nunca miró atrás No, he perdido el... No vengo con velocidad de ataque Ah Ok Bien Con esto recuperamos algo de mana Aunque no si está nivel 2 Nos vamos para atrás nomás Y me están construyendo a full en la casa aquí, eh Todo esto todavía ha pasado ahí la sierra No, me lavó en Irelia Ojito con Irelia que ya sabemos cómo está, eh Espero que no ocurren tanto el ruido, eh Yo lo escucho que estoy con el aurífono, me imagino ustedes A veces pienso que la Q3 pasa, bicho, ¿sabes? ¡No! No te lo puedo creer Ojito que tiene la... Va con Ignat, eh, gente Ojito con eso Nosotros también Bueno, es que si me da la E yo tengo que esquivar la E a toda apuesta Si me la da, estoy done, gente Estoy literalmente done, eh, si me la da Tengo que tener mucho cuidado ¿Qué tenemos en la jungla? La Kali, ¿verdad? No Qué caquita Cuando vemos Cuando vemos Aún no tengo la fuerza adaptable, gente, eh Porque como no me he comprado Espada y eso Lo máximo en la Q, como dije Si puedo farmear con el martillo Farmeamos con el martillo Si no, no farmeamos con el martillo Se la acabaron las potis Igual que a mí, eh ¡Electrifica! Tenemos que tener cuidado con eso, gente Lo único que tenemos que hacer es esquivar Su cuota E Es lo único, eh El smurf ahí, el Nerf, this is smurf Está siendo vilmente violado Pinche smurf Sin temor Iluminaré el camino Recargando Recargando No lo veo, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto, unas botas Un ping Y nos vamos Se habrá comprado ella el brillo ¡Oh, ojito! Y se compró armadura también La hija de puta, eh Hora de oponer resistencia Hora de oponer resistencia Ok Oh, se va a medir a otro foto a la vez El malpite va a AP Buah, los malpites AP son tan pesados No veo que pierdan línea En los malpites AP A Ellos han metado contra tres Y los tres han ganado línea Ahí está ¿A quién? Siempre hacía nuevos horizontes Siempre hacía nuevos horizontes Igual me voy a comprar armadura de gente De las Tavi Se moría Me venía el Kha'Zix también Así que bueno Tenía que matarlo Si no Me iba a matar el Kha'Zix Lo malo es que perdí todo eso Es lo que me jode ¿Qué haces? ¿Te vas a morir? Ok Ok Hora de oponer resistencia ¡Ceado! ¡Abran paso! Ni un paso en falso Ni un paso en falso Voy a intentar pokearle lo más que pueda Porque una vez me dé Me revienta A ver Quien está muriendo todo el rato Uy la Kha'Zix Bueno es que tenemos a Kha'Zix ¿Qué más podíamos esperar no? ¡Ey sí! Mira la Kha'Zix Hablé mucho de ella Naisu Perfecto Le tiramos contra la torre Y ya está ¿Saben? Se va al pozo Una que podemos hacer Es activar lo W En modo Arco Y luego Cambiar con el modo Martillo Para activar los 3 golpes Ahí rápido En modo Martillo Puta madre No me llevo los gordos Eso es sad No llevarse los gordos es sad Es muy sad Lulu con Tarik Me gusta Tarik I like Tarik Tengo la Yomu ya Lo bueno es que la AR de Irelia ya no desarma Y eso es Es bueno porque puedo seguir pegándole Aunque está ralentizado Esto está mía Maten al Kha'Zix Por favor Uff Oh, qué buena Le mata, eh Está muerto No puedo confiarme en Irelia Porque puede estar a uno de vida Pero luego me da una E Y pum, 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 pum Me mata EIS No la mato, eh Voy a disfrutar esto Les digo yo Activar la W Y luego cambiar el modo Martillo Para pegar ahí con el modo Martillo 3 veces No es gente que no le matamos Pero Pero le dejamos ahí un poco Mierda Le dejamos ahí un poco jodida, ¿no? Pincha Atox El Smurf El Smurf OP Adiós Vamos a comprarnos otra de esas Dos espaditas Un pink Ahora vamos a ir por la Por la Tractar, eh Full daño Y luego Cuchilla Vamos activando la R Entre camino a la A la torre Para que nos dé esta velocidad de movimiento extra Vamos Vémosle Mierda No te lo... Bien Bien, 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 bien Bueno Se la llevó la Kali Está bien Está en racho la Kali, eh De ahí nomás Tengo esto Bueno, está bien Me faltó darle ahí el último ataque, gente Hubiera cambiado modo Arco Y lo hubiera pegado un básico Para llevarme la kill yo El tiempo de reacción, ¿sabes? No uso a Jace mucho Y mi mente ahí No estaba tan ágil Falló la Kali Va a morir la Kali Se muere la Kali, eh 100% Uh, no se muere Porque le dio la E Qué buena Qué buena, man Lo, la Kali La hizo súper bien, eh Loco, dale Oh, el puto mal pite Está jodido el afrofman Las lo que está en la mierda Ah, están ya flameándose entre ellos Ya Esto es un punto menos que podemos para ganar, eh Es una puto punto menos Cuando no hay comunicación Y se flamean entre ellos, man Me gustaría tirar torre La primera Hemos tirado torre Vamos a tocar esa en un gank Hilaria no sé dónde anda, eh, gente Hilaria no está abajo ¿Puedo llevarme alguna vez un gordo? O no me voy a llevar ningún gordo nunca jamás Ah, qué mierda Jey is so broken, dude So broken Vamos a hacernos ya esto Que es full AP, o sea, lo reviento El tema es que tenía ulti Casi me mata, pero Vamos a contarnos esto Vamos a esperar ahora para la Joumu Y vamos a ir a por la cuchilla La cuchilla nos va a dar un poco de vida Y de De aguante, ¿saben? No le voy a decir nada No le voy a decir nada Son tan nenas ustedes a veces, loco Uno dice Tontito N-Dimer, tóxico, flamer, report No se les puede decir nada, man Tan sensible la generación Millenium Vieja Tan delicadas que son Hubieran nacido en la época Que nacimos nosotros Me gusta Jey's, ¿eh? Voy a estudiar Las guerras son excelentes distractores Qué bueno No tengo que ir Voy a ir a por el Drácter Drácter y cuidado, ¿eh? Uff Uff, se curó Qué grande Madre, el gas se pegó como en mil Oh, me reventaron, vieja Me reventaron Me reventaron, ¿eh? Me reventaron, literal Me tiró el Cassis con el malpite Y me morí O sea, no hice nada No hice nada Tenemos un troll en el equipo, gente Que es el Atrox Pero bueno No hay que decirle nada, man Porque se puede poner a llorar Y la gente me... Se enoja, ¿saben? Vamos a comprar esto Buah, igual fue my bad, ¿eh? Te podía haberme parado mejor Y no haber muerto ahí Bueno, igual no tiran el inhibidor Pero nos dejan la torre libre No, no sigan, no sigan Si no lo van a tirar el inhibidor No se me tiene R, el cabrón Es lo más cómico Vamos al track Vamos al track Vamos al track Mira que me sale Oh Oh Oh, shit Ay Ya está Perdimos, gente No podemos ya ganar, gente Tenemos lamentablemente Un troll en el equipo No te tires No, bueno, tírate No, no te tires Podríamos haber ganado, gente Bueno, si no Es que se han jodido ya Aunque le haremos vueltas Nos vamos a demorar muchísimo En ganar No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Quieres salir de ahí De hecho de mierda Que te cruzas Retarder Ah, bueno Ay, Dios mío Que carajos Que carajos Podemos ganar Gente aún, eh Podemos ganar Podemos ganar O no Escapa No podemos No le vamos a rendir, eh Hasta el final A ver Nos tiraron el unidor de top O sea, el de mí Pero se puede Pero se puede Buf, si no tuviéramos un trono en el equipo La ganamos Sí, gente, ¿eh? La verdad Pero bueno, a ver No creo que le daríamos a yo esta mal Para no usar a A Jayce tanto, eh Vamos a comprar a la más penetración Vamos a comprarnos Esto El recuerdo de Lord Dominic Adiós Adiós ¿Dónde vas? Ay, Dios mío Y se murió No Tenías que salvarte tú Para salvar la base No Me estoy llevando todos los sacaos, man Estoy haciéndome de un oro Que no me va a servir de nada Porque Vamos a perder la partida Ay, flasheaste, cabrón de mierda Cali, mátale No tiene flashe Eso, perfecto Mátale, flashea tú también R Tíralo R R en nada Tienes R en nada Puedes hacerlo Oh, nice Bacana Esto Es que puede ser No, se ponen todos a la verga Uy, R en la Kai'Sa Se murió No se murió Salgo Vamos team Ustedes pueden ganar Vamos team Ustedes pueden ganar Al menos aguantar Un poquito más Para que la partida De la gente Entretenida Tipán 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 Váron Kappa 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 A ver gente ¿Qué tenemos aquí? Vamos a... Ufff, no lo sé Rick I don't know Rick ¿Puedo hacerme también esto? Es que me puedo hacer esto o esto? Aunque esto me da 25 Esto me da 35 Mejor no Mejor varón no, gente Varón y Svari, tía Y el otro que se muere aquí Gente Yo le apuesto por Lulu, eh Yo apuesto por Lulu Pinche Lulu Me ha fallado Ya tengo el cap de enfiamento, gente Ahora puedo estar cambiando Todo el rato de habilidades Y pegar mucho Muy rápido Cuidado, eh Cuidado acá arriba Sálvense quien pueda Uy Varón No, están con poca vida Bueno, el tema es que no sacamos nada, man No sacamos nada porque Porque tenemos tanta desventaja Pero tanta desventaja Que Que da lo mismo Da lo mismo que es Hagamos algo porque no vamos a poder Uy, le mate Epa, epa, era broma Era broma Pedazo de PT Era broma PT Bien Necesito ahora MR, gente Necesito esto Las fauces O algo de MR A ver MR Resistencia mágica ¿Qué nos podemos hacer? ¿Por qué me dice que esto me da MR? Ah, no, residencia de vida Perdón Resistencia mágica Nos podemos hacerlas imitar 50 y 35 Esto nos da 50 y 50 Creo que es mejor, ¿no? Es lo único Es lo único que nos da daño Y MR Es lo único que nos da daño No, never surrender Perdamos con honor Si hemos aguantado tanto No nos podemos rendir hasta ahora Let's go Aunque me va a sobrar 10% de enfriamiento del Amphelmortus Pero no importa Hemos perdido, wey Ya perdimos, ya perdimos, gente Ya perdimos, eh Pero bueno, al menos fue entretenida la partida Eh, casi, soy vivo Bueno, gente GG, igual play No creo que lo hayamos hecho mal con Jace A ver, gente Yo no uso Jace Aún así El personaje está bien O sea, está bien Por algo está Ghostier Ahora mismo En la línea de top, sobre todo La vida en la que nos hicimos Y bueno, el último objeto Te puede hacer lo que quieras Básicamente Un ángel también puede ser Un gorro El gorro no Vamos a darle honor a la Caiza Que se yo Y vamos a reportar a Lathross 181 Bueno, gente Aquí está el Smurf Muy intencional Este es un negativo Trollea Y ya, gente Ahí está Vamos a ver las runas Que usamos Espérate Antes que todo Quiero ver Deme un campeón que no tenga Por favor, eh Es el único que pido Un campeón que no tenga Un campeón que no tenga Quieres apurarte Un campeón que no tenga Warwick Lux En serio Me mira, podía sacar la maestría Pero bueno Da igual A ver, a ver, a ver Aquí está Runas con Jayce, gente Aery Para el pokeo Anillo de flujo de maná Como notas es en la gotita Necesitas esta maestría Concentración absoluta Cuando tienes arriba El 70% de daño O sea, el 70% de vida Pegas más Y quemadura también Para el pokeo Lo combinas con dominación Con los dos De curación, ok Con curarte Cuando le pegas a enemigos Y con curarte con tus habilidades Como tú Como todas Como tienes seis habilidades La Q La W Bueno, la E De la De la Del arco No la contamos Porque no hace daño Pero luego Tienen la Q La W Y la E también Del modo martillo Tienes cinco habilidades Te curas muchísimo O sea, con cada habilidad Te vas a curar Aparte como tienes mucho daño Te curas el horror Y bueno, acá Potencia full el daño Full daño Y vida o armadura O resistencia magia Dependiendo El enfrentamiento un poco Y bueno La habilidad en la que nos estamos Haciendo atrás es Jomu, Dractar Y cuchilla de primeras Con eso tienes el cap De enfriamiento Tienes 40% Luego te suele hacer Que se yo Un ángel O mazo Penetración O una malmorte Que tienen Mucho mágico O te haces Unas imitarras Que tienen mucho CC O te sueles hacer El otro objeto de letalidad También El que te da Un poquito de vida Y te hace escudo En fin Puedes hacerte un poco Lo que gustes Una sanguinaria También si gustas Y todo eso Dependiendo un poco La composición Así que bueno Espero que les guste Les haya gustado La partida Que se me enreda la lengua Un like si es así Suscríbete al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas La partida Guías novedades Y los directos Que suben diariamente Al canal Dicho esto Me despido Un abrazo Y chao Chao Nos vimos Adiós Adiós